El diablo va a seguir siendo aguilucho, yo no estoy viendo esa mierda, yo no soy de mierda. Yo lo que voy a hacer es que me voy a cortar y no voy a ver juegos nada, Julián, porque yo no veo aqueroso de juegos así. Yo soy un hombre coño. Ay, Rafael, suéjate.